Desde hoy y hasta el 7 de junio se vive la 17ª edición del Festival Internacional de Derechos Humanos aquí en la ciudad de Buenos Aires, atravesado y poniendo el foco en esta ocasión en la problemática de género, considerando las recientes movilizaciones masivas contra el femicidio y las constantes injusticias respecto de la libertad de decidir sobre el propio cuerpo, la identidad y la sexualidad, entre otras cuestiones. El lema este año justamente por todo esto es nuestro cuerpo, nuestro territorio. Las sedes para descubrir el Festival de Derechos Humanos son el Inca, el Espacio Kilómetro Cero, el Gomón, Alianza Francesa, el Cine Cosmos y con entrada gratuita el Centro Cultural Paco Urondo, el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti y el Auditorio Alicia Licha Subasnavar de la Cuadra en el Espacio de la Memoria. Distintos invitados internacionales, por ejemplo una muestra fotográfica Autorretratos Híbridos de Orlán. Orlán tendrá la charla con el público el jueves primero de junio a las 7 de la tarde en la Alianza. Hay talleres, hay charlas, hay mucho para descubrir, más de 100 obras cinematográficas, entre largos, cortos, películas de ficción, documentales y animados. Festival Internacional de Derechos Humanos que comienza hoy.